¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy teletransportándome. Tengo un mogollón de... tengo como 20 santuarios pendientes de hacer que he encontrado ya por el camino. En este caso estamos aquí en la zona de Gerudo, en el santuario de Midiotanic. Así que vamos adentro. Aquí lo tenemos. Y a ver qué nos depara. ¿Qué nos depara este santuario? Tengo aquí unos 19 pendientes. Vamos a intentar hacer los máximos posibles. Y me quedarán todos los del sur, o prácticamente todos los del sur por descubrir, y la parte de la derecha. Es de lucha. Así que vamos a ver. Estos siempre son... ¡Buf! Estratégico, esquivo. Vamos a ver que estos siempre son fastidiosos. Vamos a ver. Esto... me lleva aquí. No entiendo. No entiendo. Tengo que... hacer el sigilo. Entiendo. ¿Está bien? Vamos a... combinar. Y... esto también. Es muy bueno, pero... ¿Puedo combinar? Vamos a subirnos aquí. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Pero qué viene por aquí? ¿Qué? ¡Epa! 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 Vamos, 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 muérete Esto Bueno, quiero jugar A ver, vamos a Esto me lo puedo comer Pero no hago nada Esto lo pongo aquí Y se lo voy a dar a A esto, creo yo Pero es que me interesa Esto Vamos a coger Aquí Y nos vamos a poner Este Aquí Entonces Vale Vamos a coger Esto No me vais a dar Nada de comida Tío Bien Bien o no Que casi me da eso Casi me da eso Ya está permitido Usar Utensilios del exterior Perfecto Pues menos mal Estuve a tiro de piedra Se me levanta esto Tenemos ahí el cofrecito Y ya está Y ya está No fue nada mal Pero Ojito eh Pudo haber sido Una gran tragedia Ahí esa última flecha Por tardar en disparar Que me das Que me das Pandoble de teniente Ah mira Pues tengo sitio Y me recupero aquí vidita Perfecto Perfecto Oye Ha sido Un pelín complicadito Pero tampoco mucho Me está fastidiando aquí el ojo De mala manera Y oye Bastante Bastante bien Hay que tener Cuidado Con los rayitos Y hay que usarlos A tu favor Es decir Si llamas la atención Y te vienen Pues hay que aprovechar Esas llamas Para Para poder Eh Como se dice esto Matar al enemigo Básicamente Vale Que me da aquí Ah el orbecito Claro Que no lo he omitido Y me da Ahí Vale Me va purificando ahí Poquito a poco La verdad es que Esta animación No sé si en algún momento Lo he dejado O no Mira tengo cuatro Vamos a ir un momento A por otro corazoncito Omitimos Y nos vamos Al fuerte vigía La verdad es que Llevaba tiempo Sin grabar Zelda Me puse a saco Con el Mario Bar Rabbit Y como tenía Algunos vídeos Ya programados Pues Este es el del santuario Si Fuerte vigía Pues Al final Lo fui dejando Un poquillo ahí De lado El Zelda La verdad Mal No me No me ha venido Hay a veces Que El Zelda Puede Puede Saturar Si Si no lo haces Si lo haces tan seguido Como estoy haciendo yo Lo de los santuarios De ir haciendo Los santuarios Poquito a poco Pues oye Te puede Saturar un poquito Y que el Mario Bar Rabbit Me llama mucho Este juego es un juegazo Pero Ojito Mario Bar Rabbit No se queda corto Vamos aquí Cogemos otra Corazoncito Le rezamos aquí Y Dejo el vídeo por aquí Vale Más corazones Te concederé El poder Que anhelas Lo curioso es que me sigue Dando opción A coger más resistencia Y en principio La tengo al máximo Así que Nada Vamos a hincharnos De corazones Todo lo que podamos Y ya está Bueno Pues con este Contenedor De Corazones Ya tenemos ahí Unos cuantos Tenemos Tres Y tres Seis Y dos Ocho Bueno Podría ser un poquito más ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le he dado el botón Que no quería Voy a ir yendo Aquí Al santuario Soriotan Vale Voy yendo Y listo Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y amas a vuestros amigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis